a dar inicio a esta audiencia con un tema de mucho interés, un tema para la Comisión y para el continente. Es un tema que está calificado por nuestra Comisión como un tema prioritario, un tema trascendente, porque el tema de la independencia judicial y para particularmente el Ecuador, la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, eso como especialidad para Ecuador, pero el tema de la independencia judicial en los sistemas democráticos constituye no solo una garantía para jueces y funcionarios del sistema, es una garantía para los ciudadanos en la convivencia democrática y en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Vamos a darle la palabra por 15 minutos a la Organización Fundación Ciudadana y Desarrollo y Fundación para el Debido Proceso como peticionarias de esta audiencia para inmediatamente poder escucharles. Muchas gracias, señora presidenta, comisionada presidenta, señoras comisionadas y comisionados, señoras secretarias ejecutivas adjuntas. Mi nombre es Úrsula Indacochea y vengo en representación de la Fundación para el Debido Proceso de PLF. Me acompañan mis colegas Mauricio Alarcón y Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador. Agradecemos por haber otorgado esta audiencia temática como muestra de su preocupación por vigilar que los procesos de reinstitucionalización que se llevan a cabo en el Ecuador cumplan con estándares internacionales y garanticen de manera plena el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Somos conscientes de que nos movemos en un terreno delicado porque vamos a referirnos al mecanismo que ha escogido el Ecuador para realizar un proceso de transición que también consideramos necesario. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, esta transición no puede ser reducida a pasar la titularidad de las instituciones de control y en especial de las instituciones del sistema de justicia de unas manos a otras. Debe ser una transición que pase de un régimen con características autoritarias a un verdadero Estado de Derecho que respete los valores fundamentales de la democracia. El asunto presentado en esta audiencia ofrece a sí mismo a la Honorable Comisión la oportunidad de abordar un tipo de transición que ya no tiene más las características de aquellas que vimos en la región desde finales de los años 70, que dejaban atrás dictaduras militares instaladas luego de golpes de Estado. Hoy Latinoamérica empieza a transitar de manera diferente, a transitar a la democracia desde gobiernos que tuvieron características autoritarias que precisamente utilizaron mecanismos democráticos para llegar al poder y luego una vez allí tomaron el control de las instituciones e implementaron un potente aparato de comunicación para perpetuarse en el poder. Estas son nuevas realidades que están ejemplificadas muy bien en el caso ecuatoriano y plantean al sistema interamericano un nuevo desafío, el de acompañar desde su posición las transiciones para que sean respetuosas de los derechos humanos y tengan un enfoque en el respeto de los principios y estándares internacionales. Como indicamos en nuestra petición de audiencia, la Honorable Comisión tiene un rol significativo en cuanto a emitir recomendaciones al Estado de Ecuador sobre los parámetros y estándares que servirán para evaluar a las instituciones del sistema de justicia y en general a las instituciones de control y a sus autoridades. La realización de esta audiencia es una oportunidad fundamental y necesaria para que la Comisión refuerce este mensaje para Ecuador y otros países y además establezca algunos alineamientos claros para los Estados que pretenden llevar adelante procesos de transición que impliquen depuraciones de sus sistemas de justicia, luego de periodos en que estos fueron cooptados, manipulados e intervenidos por regímenes con rasgos no democráticos. Nos referimos, por ejemplo, a países como Venezuela o Nicaragua cuyos sistemas de justicia han sido incapaces de cumplir un rol de freno institucional frente a las graves afectaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, el interés de esta audiencia rebasa también el interés del Ecuador y tiene para nosotros un interés regional. Señora Presidenta, señores comisionados, señoras secretarias de Ejecutivas Adjuntas, entre 2018 y 2019 Ecuador fue parte de un proceso crucial de rediseño institucional de la mano de un referendo constitucional y consulta popular que tuvo lugar en febrero del año pasado. La ciudadanía aprobó cesar a los miembros del denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y constituir un consejo transitorio que evalúe el desempeño de un grupo de autoridades y de ser el caso, declare la terminación de sus funciones y proceda inmediatamente a la designación de sus reemplazos. Una buena parte de estos procesos de evaluación se enfocó en autoridades del sector justicia. Ya en funciones, el Consejo Transitorio se tomó varias atribuciones para interpretar lo que a su juicio quiso decir la voluntad popular expresada en el referendo y la consulta popular. Aprobó entonces una norma reglamentaria, un mandato de evaluación de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y bajo esta norma evaluó a los miembros del Consejo de la Judicatura, al Fiscal General del Estado, al Defensor del Pueblo, cesó en sus funciones a varias autoridades, pero además interpretó el mandato del referendo para evaluar y cesar a los miembros de la Corte Constitucional, atribución que no estuvo originalmente contemplada. Unilateralmente, además, resolvió no llevar a cabo de manera inmediata los procesos de designación de los reemplazos. De manera selectiva, nombró autoridades encargadas y transitorias para unos casos e incluso llegó a declarar una jurídicamente inexistente vacancia constitucional de varios meses. Tras la evaluación y cese de los miembros del Consejo de la Judicatura, se designó de manera directa a nuevos miembros transitorios, varios de los cuales fueron cuestionados por su militancia partidista. Al poco tiempo de su posesión, esto se evidenció cuando algunos miembros de este Consejo Transitorio denunciaron a uno de sus compañeros por actos de injerencia en la justicia. Ya en el proceso de designación y de conformación de la judicatura definitiva, una vez recibidas las ternas de la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia y la Defensoría Pública, el Consejo Transitorio exhortó a las instituciones a corregir las ternas porque sus integrantes no eran de su agrado. En el caso de la Fiscalía General del Estado, si bien se evaluó a su titular, no llegó a cesarlo por cuanto esto se produjo a través de un juicio político en el legislativo. Tras varias autoridades encargadas, se designó a un fiscal a través de un concurso de méritos de oposición. En la fase de oposición de este proceso, en las comparecencias orales de los postulantes, se llegó a evaluarlos bajo parámetros tan subjetivos como la profundidad de su análisis, la pertinencia de sus respuestas o el cumplimiento de las que a criterio del Consejo eran las cualidades requeridas para ser fiscal. Templanza, ecuanimidad, independencia de criterio, sentido de justicia y capacidad para solventar problemas. Cabe mencionar además que a pesar de que la evaluación debía llevarse a cabo por parte de todos los miembros del Consejo Transitorio, una consejera no calificó a 10 de los 14 postulantes y un consejero no calificó a 6 de ellos. Por lo tanto, la calificación final correspondió a una ponderación. Respecto a la Corte Constitucional, más allá de la discusión sobre la competencia del Consejo Transitorio para evaluar y cesar a sus miembros, en el proceso de designación de jueces definitivos se inoceraron varias normas y principios. Así, por ejemplo, se incumplió con el mandato constitucional de conformar una veduría oficial. En la etapa de méritos, los postulantes remitieron al Consejo información y documentos para que evalúen su formación, su experiencia profesional, su producción académica. Sin embargo, la documentación respectiva hasta el día de hoy no es pública. En la etapa de oposición, durante las comparecencias, no existió un banco de preguntas definitivo y los evaluadores escogían a su juicio las preguntas y temáticas que consideraban, dando así cabida una alta discrecionalidad en la evaluación. Esto incluso se evidencia cuando a una postulante le realizan 38 preguntas y a otro postulante apenas 13. Cabe mencionar incluso que una de las principales instituciones del sector justicia, la Defensoría Pública, aún no cuenta con un titular definitivo. Toda vez que el Consejo Transitorio decidió declarar desierto el concurso público en lugar de posesionar a quien habría sido su ganador. Quiero recalcar, señora presidenta, señores comisionados, que no comparecemos ante ustedes con el afán de tumbarnos procesos ni de defender a las autoridades cesadas, pues recordarán que en varias oportunidades anteriores denunciamos la cooptación de justicia en Ecuador y la dependencia de sus autoridades con el poder político de turno. Estamos acá para defender principios que consideramos vitales en un proceso de transición y de recuperación del Estado de Derecho. El Consejo Transitorio no existe más. Sin embargo, continuando con la transición y respondiendo a la demanda de varios sectores de la población, el Consejo de la Judicatura realiza actualmente el denominado Proceso de Evaluación Integral a las y los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, al que se referirá a continuación mi colega Marcelo Espinel. Señora Presidenta, señores comisionados y señoras comisionadas. La Corte Nacional de Justicia, como todos los órganos jurisdiccionales de la función judicial, está sujeta a evaluaciones periódicas. Tras su primera conformación en enero de 2012, se llevó a cabo el proceso de evaluación para su renovación parcial por tercios, establecido en el régimen de transición de la Constitución, aprobada en 2008. Así, luego de la evaluación realizada en 2014, los siete jueces que menor puntuación alcanzaron, cesaron en sus funciones en 2015, los siete siguientes en 2018 y finalmente los siete mejor evaluados deberían cesar en 2021. En los procesos de renovación parcial de 2015 y 2018, se designó a jueces nacionales para un periodo de nueve años, según lo establecido en la Constitución. Estos procesos, pese a recibir oportunamente observaciones de organismos y expertos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, presentaron errores y controversias, como la designación tardía de veedurías ciudadanas oficiales, el cambio de normativa sobre la marcha, así como una limitada transparencia, afectando el derecho ciudadano al control social y poniendo en duda la objetividad de los procesos y su apego a estándares internacionales. Al día de hoy, específicamente en febrero de 2019, el recientemente designado Consejo de la Judicatura anunció la realización de un proceso de evaluación integral a los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esta atribución se ampararía en el conflictivo ordenamiento jurídico ecuatoriano en el que conviven disposiciones ambiguas. Dejando a criterio de los honorables comisionados un análisis más profundo sobre la pertinencia de la evaluación en curso, a continuación realizaré algunas consideraciones. Primero, respecto de la titularidad de la evaluación, el Pleno de la Judicatura determinó la conformación de un comité de expertos y de un comité evaluador, el primero integrado por catedráticos y el segundo por catedráticos y abogados de libre ejercicio. El comité de expertos existe en la legislación vigente, pero se conforma exclusivamente para los procesos de designación de jueces nacionales, mientras que el comité evaluador surge de una amplia potestad reglamentaria de la Judicatura en el marco de procesos de evaluación. Asimismo, genera incertidumbre que los miembros de este comité evaluador hayan anunciado su cambio de nombre a comité de apoyo a la evaluación y aclararon que su rol es el de observadores y que se limitarán a brindar un apoyo técnico y académico al proceso. Sin embargo, tanto la denominación como las funciones establecidas en el reglamento se mantienen aún vigentes, incluyendo en estas la entrega de un informe final de evaluación. Segundo, en cuanto a limitaciones al ejercicio del control social, destacamos que este Consejo de la Judicatura, pese a no tener obligación legal, solicitó al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio la conformación de una Aveduría Ciudadana para el proceso de evaluación. Desafortunadamente, el Consejo Transitorio, violando la normativa vigente, designó de manera directa a los integrantes de esta Aveduría y no a través de una convocatoria pública. Además, si bien las normas que rigieron los procesos de conformación de comités de expertos y de evaluación contenían prohibiciones tendientes de evitar posibles conflictos de interés, su verificación estuvo a cargo única y exclusivamente del Consejo de la Judicatura, sin fomentar el escrutinio público o la impugnación ciudadana. Tercero, sobre los criterios de evaluación. El reglamento aprobado contempla parámetros de tipo cuantitativo y cualitativo que, en su mayoría, se ajustan a estándares y prácticas internacionales. No obstante, la evaluación de los denominados criterios de transparencia incluye, entre otros aspectos, la entrega de información pública como las declaraciones patrimoniales juradas, la declaración de impuesto a la renta o el levantamiento del sigilo bancario, considerando su no entrega como un demérito en la evaluación y desconociendo así el trabajo que ya realizan instituciones como la Contraloría General del Estado, el Servicio de Rentas Internas o la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Finalmente, según el reglamento de evaluación, quienes no alcancen una valoración de 80 puntos sobre 100 serían removidos, vulnerando así la garantía de inamovilidad de los jueces y actuando más allá de lo establecido en el régimen de transición de la Constitución, según el cual correspondería simplemente renovar a los siete jueces nacionales restantes. Creemos firmemente que la reinstitucionalización de un país pasa por la plena vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático y que a su vez, como ha consagrado la Honorable Comisión y cito textualmente, requiere un orden jurídico institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público. En virtud de lo expuesto, señores comisionados, quisiéramos hacer las siguientes peticiones. Primero, que la Honorable Comisión establezca lineamientos, pautas y recomendaciones para procesos de reinstitucionalización democrática de países en transición con especial énfasis en sus órganos de justicia. Segundo, que la Honorable Comisión realice un seguimiento del proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador, la máxima corte del sistema, y de ser el caso, emita observaciones y recomendaciones para que cumpla con los estándares internacionales respectivos. Tercero, que la Honorable Comisión continúe monitoreando de manera cercana la situación de la independencia judicial en el país y que incluya las observaciones respectivas en su informe anual 2019. Cuarto, que en seguimiento a lo solicitado en la audiencia que tuvo lugar en el 168 periodo de sesiones en mayo del 2018, la Honorable Comisión inste al Estado ecuatoriano a adecuar la figura del error inexcusable aún vigente en el Código Orgánico de la Función Judicial. Señoras comisionados, señoras comisionadas, señora presidenta, señoras secretarias ejecutivas adjuntas, muchas gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra al Estado. Muchas gracias. He tenido ya la oportunidad de saludar a usted, señora presidenta, lo hago nuevamente con mucho gusto, que para la suerte de mi país también usted es nuestra relatora. Asimismo, saludo nuevamente a los comisionados Luis Ernesto Vargas y Flavia Piovesan, así como a Marisol Blanchara, secretaria ejecutiva adjunta, y también a Claudia Pulido, que nos acompaña igualmente, también a los miembros de la Fundación para el Debido Proceso y de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Esta segunda audiencia que dice relación con el proceso de reinstitucionalización de mi país, inició, como decía hace un momento Mauricio Larcón, con el referéndum y consulta popular de 4 de febrero de 2018, ampliamente respaldado por la nación ecuatoriana, que en esa misma mayoritaria proporción saluda, alienta y promueve la consolidación de este proceso. A continuación, voy a presentar a los delegados que me acompañan en la mesa y que formularán sus presentaciones e intervenciones en el orden que los presente. Primero, la doctora Carla Suárez, que es asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, la doctora María Fernanda Álvarez, directora nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado y el doctor Juan José Morillo Vocal del Consejo de la Judicatura. En primer lugar y con la veña de usted, señora presidenta, intervendría la doctora Carla Suárez. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días con todos los presentes. Mi intervención el día de hoy solo va a ser un pequeño preámbulo para comprender cómo empezamos a instaurar este régimen de transición. Como bien lo mencionaron los solicitantes, el Ecuador, como un proceso de clamor popular, requería una reestructuración en las instituciones, siendo el Consejo de Participación Ciudadana uno de los principales. Los reclamos que existían respecto de su gestión fueron pronunciados tanto por la sociedad civil, por actores políticos, incluso por los propios integrantes suplentes del Consejo de Participación Ciudadana. En este contexto, el presidente de la República, haciendo uso de sus atribuciones para poder convocar procesos de sufragio popular, efectivamente anunció la posibilidad de una consulta popular y un referéndum sobre temas relacionados a la transparencia, a la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones del Estado. En este contexto, la intención primera que existía era la promoción de los derechos de los ciudadanos en la toma de decisiones para el pueblo ecuatoriano. Es así que el presidente de la República realiza una invitación pública a todos los ciudadanos para presentar las preguntas que desearían que se les sean consultadas al pueblo ecuatoriano. Resultado de esta convocatoria, se recibieron 633 propuestas, dentro de las cuales estaba incluida la posibilidad de reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana. Teniendo esta iniciativa popular, es así que se lleva a cabo la convocatoria a referéndum en el mes de noviembre, luego de haber cumplido con todas las disposiciones constitucionales y atribuciones legales que tenía el presidente en ese contexto. Respecto de la pregunta particular que invoca la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, hay que tomar en cuenta que la misma fue puesta a disposición de la ciudadanía, teniendo un supuesto de afirmación o negación ante el mismo. El resultado que se obtuvo fue un 63% de aprobación a la pregunta para poder reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana en función de algunos criterios que fueron delimitados en el decreto que convocó a este proceso, dentro de los cuales se encontraba la evaluación de las autoridades, la posibilidad de fortalecer mecanismos de transparencia y control, fomentar la participación ciudadana y de ser el caso declarar la terminación anticipada de los periodos, expidiendo la normativa que respete estándares para este efecto. Expresamente, el decreto 229 que convocó al referéndum estableció las garantías del debido proceso, audiencias con las autoridades evaluadas, incluyendo mecanismos de impugnación y participación ciudadana. En este sentido, es importante mencionar entonces que tanto la convocatoria al referéndum como el proceso formal se desarrollaron en el contexto de la legalidad respetando las garantías constitucionales establecidas en el Ecuador y además atendiendo la necesidad y el reclamo del pueblo ecuatoriano para poder fortalecer el funcionamiento de su Estado. En este sentido, nada más me resta mencionar que es una obligación de los gobiernos respecto de los derechos políticos y de participación política la obligación de garantizar la organización de partidos políticos, el debate sobre temas socioeconómicos y sobre todo la realización de elecciones generales, libres y con garantías necesarias para que los resultados representen la voluntad popular como en este caso se verificó en el Estado ecuatoriano. A continuación, la doctora María Fernanda Álvarez de la Procuraduría General del Estado. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo me voy a referir posiblemente a algunos de los puntos en los que coincidimos con la sociedad civil. El régimen de transición que hoy nos ocupa fue producto del ejercicio de uno de los mecanismos de democracia directa establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. Mediante referéndum la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianos estableció tanto las facultades de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, un régimen de transición y el tiempo durante el cual actuaría este Consejo Transitorio. Mediante referéndum se otorgó facultades extraordinarias a ese Consejo de Participación Transitorio precisamente para que esté en la capacidad de implementar los cambios institucionales que el mandante había definido, esto es, el pueblo ecuatoriano. La misión, atribuciones y competencias de este órgano extraordinario se encuentran contenidas en el régimen de transición que fue aprobado mediante referéndum. Este régimen transitorio que insisto fue aprobado fue aprobado por la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas tiene no solamente legitimidad democrática sino también rango constitucional y en ese sentido la Corte Constitucional ecuatoriana como el máximo intérprete de la Constitución realizó ya un análisis constitucional respecto al alcance de este régimen transitorio y a la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio Cabe señalar que cuando la Corte Constitucional ecuatoriana realiza el control de constitucionalidad aplica no solamente las disposiciones de la Constitución sino también de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos aprobados ratificados por el Estado ecuatoriano pero tal como lo manifestó el representante de la sociedad civil este Consejo Transitorio ya cesó en sus funciones precisamente porque era un consejo temporal y precisamente porque adecuó su actuación a lo que fue establecido mediante referéndum por la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas y en ese sentido lo que el Estado ecuatoriano pide ahora tanto a los comisionados y comisionadas como a los representantes de la sociedad civil es que se valoren en este momento los esfuerzos que el Estado está realizando para el fortalecimiento de la independencia judicial que como bien manifiesta la presidenta no solamente corresponde a un tema institucional sino a la garantía de los derechos humanos de las personas que se encuentran en el Estado ecuatoriano y por eso lo que haremos en este momento será presentar para la valoración de esta comisión las acciones que se están implementando por parte del Estado para el fortalecimiento de esta independencia judicial doctor Juan José Morillo vocal del Consejo de la Judicatura gracias muy buenos días señora presidenta señores comisionados señores de la sociedad civil y público acá presente mi nombre es Juan José Morillo soy vocal del Consejo de la Judicatura Consejo de la Judicatura que inició sus funciones a partir del 29 de enero de este año fuimos designados por el Consejo de Partición Ciudadana y Control Social transitorio el 23 de enero de este año 2019 y en el mandato expedido por el Consejo de Partición Ciudadana y Control Social se nos realiza un exhorto ante el clamor ciudadano exhortan al nuevo Consejo de la Judicatura proceda a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia adicionalmente y más allá del exhorto establecido por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el Consejo de la Judicatura del Ecuador tiene la potestad constitucional para realizar en cualquier momento una evaluación no sólo a los servidores judiciales en relación a la Corte Nacional de Justicia sino a todos los funcionarios que están comprendidos en la función judicial a todos adicionalmente el artículo 187 de la Constitución de la República del Ecuador establece que todos los servidores judiciales están incluidos ahí la Corte Nacional de Justicia serán sometidos a una evaluación bajo parámetros técnicos que establezca el Consejo de la Judicatura y establece que debe existir la presencia del control social adicionalmente este artículo manifiesta que quienes no alcancen los mínimos requeridos establecidos por el Consejo de la Judicatura serán removidos adicionalmente es importante indicar quién es el órgano evaluado el artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial establece dos categorías de servidores judiciales en los cuales se establecen servidores judiciales de carrera y jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que están fuera de la carrera judicial el artículo 136 del Código Orgánico de la Función Judicial determina el principio o la garantía de estabilidad únicamente a servidores judiciales de carrera y excluye a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia aquí es importante mencionar que la señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia nos ha hecho llegar una comunicación en julio de este año en el cual determina precisamente esta característica de que ellos están fuera de la carrera judicial nosotros que estamos garantizando como Consejo Nacional de la Judicatura una independencia absoluta en toda la función judicial nosotros hemos planteado cuatro ejes de acción dentro de el accionar del Consejo de la Judicatura y uno de ellos es precisamente la independencia judicial tanto interna como externa adicionalmente estamos muy claros que la función judicial goza de esta independencia y que los jueces y juezas sólo están sometidos a la Constitución a los instrumentos internacionales y a la ley aquí quiero ser enfático que esta evaluación no es un proceso político es un proceso eminentemente técnico y esta evaluación no pretende hacer revisiones ni modificar decisiones jurisdiccionales lo que buscamos es fortalecer y modernizar la administración de justicia buscando que exista una independencia y una calidad en este servicio público en este momento nos encontramos ya en un avance importante dentro del proceso y quiero seguir recalcando que este proceso es neta y meramente técnico transparente y en todo momento existido el control social aquí me refiero al comité de apoyo metodológico y académico este comité metodológico y apoyo bajo las facultades reglamentarias que tiene el consejo de la judicatura ha designado a postulantes que han sido propuestos por organizaciones de la sociedad civil y academia aquí ellos son los que han establecido y no ha sido una decisión de forma directa sino ha sido con la cooperación de las organizaciones sociales y de la academia adicionalmente es importante mencionar que aquí la veeduría ciudadana ha sido establecida por el consejo de pasión ciudadana y control social pero sin embargo han sido invitados y hemos recibido también al doctor Mauricio Alarcón en nuestra institución y se le da todas las facilidades para que sea parte la veeduría hemos estado en accionar y hemos dado todas las facilidades recalco respecto a las veedurías que pueden existir en el proceso adicionalmente aquí es importante mencionar que este proceso de evaluación ya ha arrojado un primer buen resultado para la transparencia de la justicia en el país es el haber ya subido al sistema informático de trámites judiciales ya información que carecía el usuario en relación a sentencias de la Corte Nacional de Justicia que estaban limitadas únicamente hasta el 2017 nosotros hemos incorporado ya sentencias hasta 2014 y lo seguiremos actualizando para transparencia de la ciudadanía y es importante mencionar que existe una participación activa de la ciudadanía así como en audiencias públicas para dentro del proceso de evaluación es es importante también mencionar que ustedes señores comisionados ten en cuenta ya el estado del proceso actual de la evaluación que arrancó el 19 de febrero de este año este proceso ha tenido varias fases dentro de ellas la depuración del sistema automático de trámites judiciales que ha participado también los evaluadores y está en un 100% de avance análisis de criterio cualitativo acabamos de pasar unas semanas esta evaluación oral para medir técnicas y destrezas así como el análisis del criterio cuantitativo que es totalmente académico no se pretende hacer revisión de ninguna decisión jurisdiccional únicamente es el determinar destrezas y habilidades y técnicas en el sistema oral y forma de estructura de las decisiones planteadas la entrega de la información por parte de los evaluados también ha sido oportuna y el análisis del criterio cuantitativo lo está realizando el consejo de la judicatura aquí es importante mencionar que el apoyo del comité experto y de evaluador se restringe exclusivamente a la materia cualitativa ¿por qué? porque ellos son expertos en cada materia de acuerdo a las salas que van a ser evaluadas en la corte finalmente es importante recalcar que no nos ceñimos exclusivamente una evaluación un proceso nuestra gestión del consejo de la justificatura va más allá encuentro nuestros cuatro ejes de acción lucha contra la corrupción fortalecimiento institucional aquí es importante mencionar que la evaluación no será sólo a la corte nacional de justicia haremos una evaluación rigurosa a la promoción de la carrera fiscal y a la carrera defensorial adicionalmente hemos fortalecido con la designación de jueces agentes fiscales defensores públicos y aquí es importante recalcar que el 40% de estas designaciones han sido en favor de mujeres adicionalmente la independencia judicial ya lo dije es un respeto irrestricto a esta independencia y adicionalmente la investigación y sanción a violencia sexual contra niños y adolescentes y mujeres en el ro del ecuador a través de la creación y fortalecimiento de unidades especializadas dentro de este proceso y verdaderos protocolos de atención especializada para no revictimización eso es lo que puede informar en este punto muchas gracias señor comisionado muchas gracias vamos a dar inmediatamente la palabra a los comisionados y comisionada para algunas precisiones le voy a dar la palabra al comisionado Luis Ernesto Vargas muchas gracias presidenta y con mi cordial saludo de nuevo a sociedad civil y el ilustre estado del ecuador el haber seleccionado esta audiencia es supremamente importante como dijo Úrsula yo creo que si tiene una connotación de carácter regional a nadie escapa desde las épocas en que Kelsen triunfó sobre la teoría de Smith en relación con el control adecuado que tiene que existir de los otros órganos de poder público que solamente un poder judicial autónomo independiente y de total transparencia es el que puede garantizar la vigencia de una democracia en un estado por eso es tan importante que los procesos de selección realmente de los procesos de selección judicial realmente tengan eso la transparencia que amerita una sociedad y mucho más una sociedad que está en transición o que está en crisis entonces por eso es muy importante esta garantía y me llama la atención que recién escuchamos pues que Mauricio Alarcón ha tenido todas las garantías de acceso a la información pero justamente es el que nos ha hecho las críticas más puntuales en torno a la manera como se hicieron esos procesos de selección y ahí encuentro entonces de nuevo una gran disparidad de criterios por eso yo quisiera simplemente pedirle al estado de manera muy puntual que nos informen cuáles son los contenidos de la norma reglamentaria para la evaluación y de asignación de las autoridades judiciales los contenidos de la norma no el manejo porque aquí decimos que se ha hecho con total transparencia que se ha hecho con total técnica que es un problema de carácter científico y no subjetivo y eso pues dista muchísimo de las censuras que ha planteado la sociedad civil y pues también el proceso de conformación de la de la comisión ciudadana porque pues nosotros entendemos que esto es parte de las de las competencias del consejo transitorio pero entre más evitemos subjetivismos a la hora de elaborar los cuestionarios a la hora de formular las preguntas pues muchísimo mejor porque a mí particularmente me impacta muchísimo tengo más de 40 años de experiencia judicial pero me impacta muchísimo cuando Mauricio señala que a unos determinados concursantes se les hacen más de 35 preguntas y al otro 13 entonces ¿qué clase de objetividad es esa? o sea ¿cuál es la razón para que nosotros sostengamos aquí lo estamos haciendo con una transparencia impresionantemente absoluta y técnica cuando nos están diciendo cosas totalmente distintas en la en la en la censura que está haciendo la sociedad civil entonces yo quisiera como una respuesta que tuviera que ver mucho con el contenido de la norma reglamentaria y y y que realmente se nos diga de verdad cuál es la razón entonces para que la sociedad civil haga censuras tan puntuales en torno al proceso que se ha llevado a cabo muchísimas gracias presidenta gracias comisionado comisionada Flavia muchas gracias buenos días a todos y a todas saludos especiales a la sociedad civil a la representación del estado yo tengo dos comentarios generales y dos preguntas el primer comentario es que este es un tema clave para el sistema interamericano para el estado de derecho las tres dimensiones acceso a la justicia independencia judicial y el derecho a un remedio jurídico efectivo un remedio efectivo entonces hay desde la parte del sistema interamericano de la comisión una gran preocupación con estándares interamericanos basados en los artículos 8 y 25 tenemos un informe regional otro tema yo que empecé enero pasado que habita que siempre está con gran constancia en nuestras preocupaciones en los casos el tema de debido proceso legal administrativo es un tema que yo pienso que el sistema hay que refinar los estándares y el tema es tan clave que en la sesión de trabajo que tuvimos el periodo en Jamaica la comisión el pleno por unanimidad decidió visibilizar la independencia judicial con una relatoria temática defensores de derechos humanos e independencia judicial y yo pienso que el próximo paso será justamente tener una relatoria específica sobre el tema porque es un tema de gran pertinencia relevancia sea en toda la región tenemos el caso de Perú aquí el caso de Ecuador pero otros tantos no hay como luchar por derechos defender derechos sin la independencia judicial que es el oxigenio del Estado de Derecho mi segunda consideración general tiene que ver y me parece muy interesante muy pertinente instigante la preocupación de la sociedad civil sobre estándares en materia de justicia de transición con relación específicamente a órganos judiciales porque siempre trabajamos las pautas incluso de la otra audiencia verdad justicia reparación pero además reformas institucionales la institucionalidad me parece un tema clave entonces agradezco en nombre de la comisión por hacer esta solicitud y yo pienso que tenemos que avanzar tengo dos preguntas al Estado la primera tiene que ver con el instituto del error inexcusable porque yo participé en la audiencia de República Dominicana sobre este tema y yo desde la perspectiva jurídica no comprendo no comprendo el instituto cuál es el marco conceptual de error inexcusable en nombre del instituto hubo no llegó a la comisión la destitución arbitraria de muchos jueces entonces me gustaría comprender si hay el compromiso del Estado de reavaliar de quitar el instituto en nombre del cual me parece hay una amenaza a la independencia judicial porque si es cierto que hay aquel compromiso de que las evaluaciones no revisan no modifican decisiones pero al fin se sonan o sea no hay la revisión no hay la modificación pero podríamos tener la respuesta de la sanción que es justamente la destitución entonces una solicitud al Estado para que aclare yo en realidad no comprendo este instituto y me gustaría esta aclaración y si hay no medidas no de justamente quitar este instituto y mi segunda pregunta teniendo en vista no teniendo en consideración la independencia judicial en dos perspectivas garantías funcionales de los jueces pero además institucionales en campo no financiero y administrativo me gustaría comprender no como fortalecer las medidas adoptadas por el Estado para garantizar la independencia judicial con estas dos perspectivas garantías funcionales e institucionales y también aquí endosso la preocupación de mi querido colega comisionado Vargas con relación a procesos claros de nombramiento de institución evaluación o sea la independencia no hay que tener injerencia de otros poderes del poder ejecutivo hay que tener criterios claros sólidos y objetivos muchas gracias muchas gracias comisionada Flavia bueno yo voy a también hacer algunas precisiones con el tema de los procedimientos para garantizar el principio de independencia judicial la primera pregunta que haría es hoy cómo está integrado el procedimiento para contar con un consejo de la judicatura se llama consejo de la judicatura cómo cómo se integra este consejo y cuál fue el procedimiento para su constitución cómo cómo se crea y por qué porque este consejo de la judicatura es quien asume entonces una facultad asume que debe que debe ser por mandato de ley tiene que estar regulado en la ley y ojalá si estuviera en la constitución para darle una certeza ¿por qué? porque este organismo se convierte en el organismo evaluador para seleccionar a los jueces para seleccionarlos la pregunta la pregunta la pregunta que hago ahora con las facultades que tiene este organismo que es muy importante los sistemas judiciales en el continente han atravesado por estas transformaciones y la ciudadanía clama que haya en el sistema de justicia que los magistrados son nombrados para dictar su sentencia para aplicar el derecho y que la importancia de tener un ente de se llama de magistratura de judicatura etcétera para darle a este organismo funciones administrativas para el manejo precisamente de la marcha del órgano judicial del sistema de justicia entonces este organismo para mí es muy importante primero saber su cómo surge su esencia porque esto es lo que nos va a garantizar que el proceso de selección el proceso de evaluación y el proceso de destitución cuando proceda tenga efectivamente estos criterios de objetividad ¿por qué esta preocupación? porque aquí se nos decía hay una evaluación para los de carrera los que no son de carrera no son evaluados son evaluados pero en la evaluación que se está haciendo hay la posibilidad de que si no alcanza no sé ahora mismo exactamente el 80 el 80 de 100 se destituye entonces mi esquema mental para para trabajarlo es el organismo que seleccionó hay un proceso para seleccionar los jueces esos jueces entran en la carrera judicial entrar en la carrera judicial significa que ese juez tiene unas garantías de inamovilidad de el aseguramiento del derecho no para que no se evalúe sino que este proceso de evaluación esté realmente en estricta regulación con estricta transparencia de criterios objetivos para evaluar que no pueden ser criterios subjetivos no pueden ser porque esto coloca al juez siempre en esa posición de bueno primero no sé ni siquiera qué me van a evaluar tener un procedimiento de evaluación que dé esa seguridad porque de lo que estamos hablando es de jueces con 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 de inamovilidad porque es la inamovilidad ese no depender de ningún órgano ni siquiera del consejo de la judicatura para defender su puesto porque defender su puesto implica estar limitando el principio de independencia judicial entonces para nosotros para 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 también mi mi función judicial también por muchísimo tiempo es es el el concepto de 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 la organización del consejo de la judicatura y de este procedimiento para evaluar para 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 seleccionar evaluar y destituir perdón a los jueces o ratificarlos en sus cargos esto yo quisiera tener una una visión sé que es un tema también muy apasionante y y y uno se llena de su de su propia de su propia experiencia pero cómo asegurar que esto que tiene un propósito válido es un propósito bueno un organismo que no sea ni siquiera el superior porque tampoco es bueno que yo soy la magistrada de la corte yo nombro al del tribunal superior el tribunal superior nombra al juez de circuito estoy hablando de mi país el juez de circuito nombra al juez municipal entonces una cadena de bueno que 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 dice mi jefe eso no puede ser en un sistema de justicia pero también este organismo de 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 consejo donde hay participación ciudadana esté también revestido de garantías para el proceso yo voy a darles cinco minutos para las consideraciones que tengan a bien y sería bueno también tener esta información que ustedes nos han planteado que que nos da una visión de los trámites y los procedimientos cinco minutos señora comisionada presidenta creo que usted ha dado en el meollo del asunto y precisamente quizá por su experiencia como magistrada ha identificado que si bien es cierto los jueces de la corte nacional no pertenecen a la carrera judicial no significa que no tengan la garantía de inamovilidad justamente por ser la cabeza del organismo judicial tienen que tener mayor estabilidad y una estabilidad reforzada que se irradia todo el sistema los jueces de la corte nacional tienen un mandato fijo de nueve años sin embargo el hecho de que puedan ser evaluados en cualquier momento de manera no objetiva o sin sistema judicial es precisamente una afectación a la garantía de inamovilidad un juez que puede ser removido en cualquier momento pese a tener un mandato fijo no tiene realmente inamovilidad en segundo lugar quisiera referirme a este a este pedido que hicimos a la honorable comisión para que establezca estándares específicos para procesos de reinstitucionalización democrática de países en transición porque precisamente cuando un país transita de un régimen con características autoritarias hacia o quiere transitar hacia la democracia pues hay algunos puntos que quisiera anotar que son claves el primero es este de la evaluación evaluar a las autoridades cómo se va a evaluar cómo el nuevo régimen va a evaluar a las autoridades que fueron nombradas por el régimen anterior en segundo lugar qué garantías existirán para los mecanismos de remoción y para el nombramiento de las nuevas autoridades en tercer lugar cuáles son los derechos humanos de los operadores de justicia específicamente el tema de la libertad de expresión y de la libertad de asociación y también cuáles van a ser las garantías del debido proceso en los mecanismos de responsabilidad política o parlamentarios que se puedan implementar en casos de transición porque las autoridades muchas veces no solamente son evaluadas disciplinariamente por mecanismos de responsabilidad disciplinaria sino también por mecanismos de responsabilidad política o digamos tramitados por órganos políticos entonces es muy importante que quede claro cuáles son las garantías que tienen los operadores de justicia en esos casos señora presidenta señores comisionados me alegra no sólo la presencia del estado sino haber coincidido en tantos puntos de los acá expuestos creo que a diferencia de lo que ha ocurrido tradicionalmente no hay una contraposición mucho menos contradicción de las ideas como dijimos no venimos a cuestionar ni el clamor ciudadano ni el referendo y la consulta de febrero como bien señaló la representante de la secretaría jurídica de la presidencia el anexo de esa pregunta era muy claro y consagraba facultades extraordinarias pero el consejo transitorio se extralimitó incluso de esas facultades extraordinarias y hay algo que debemos entender por muchas facultades extraordinarias hay garantías y derechos fundamentales que tienen que ser respetados ¿saben por qué? porque el día de mañana con los casos que está conociendo ya la comisión de las autoridades cesadas las indemnizaciones no las va a pagar Juan José ni María Fernanda las pagamos nosotros Ecuador está terminando de pagar ya una indemnización de como seis millones de dólares por el caso del cese de los miembros de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional a inicios de los años 2000 no hay derecho de repetición ni repetición con esos funcionarios lo estamos pagando los ecuatorianos nosotros somos quienes respondemos por esos errores que se están cometiendo y que no deben cometerse porque hay que aprender que no es cuestión como bien dijo Úrsula en un inicio de sacar a unos para poner a otros y que sobre texto de limpiar un país de autoridades que por supuesto como he dicho han sido criticadas por nosotros se puede justificar cualquier tipo de acción la recuperación del estado de derecho y de la institucionalidad parte de respetar el estado de derecho aunque nos incomode la constitución y aunque nos incomode la ley hay que trabajar de manera seria y decidida como lo hemos venido haciendo con muchos de ustedes en este tiempo para lograr que el retorno a las instituciones y a la democracia en Ecuador sea real y efectivo para culminar señores comisionados y respondiendo a la pregunta del comisionado del honorable comisionado Vargas reconocemos y destacamos que existe una veduría ciudadana oficial e incluso reconocemos que ha existido apertura para distintas organizaciones sociales para acceder a la información y es precisamente gracias de este acceso a la información que se puede realizar el control social que actualmente se está presentando sin embargo lo que insistimos es que esta veduría ciudadana oficial no se ajustó al reglamento de vedurías vigentes en Ecuador que contempla una convocatoria pública a pesar de que esta veduría ciudadana oficial está integrada por altas y reconocidas personalidades no atravesó el proceso que estuvo a cargo no del consejo de la judicatura sino del consejo de participación ciudadana transitorio finalmente no cuestionamos la capacidad de evaluación del consejo de la judicatura lo que cuestionamos es su fin como ustedes ya mencionaron esto podría dar como resultado la destitución de jueces que tienen un periodo fijo constitucional y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se encuentran contrapuestos el régimen de transición de la constitución de 2008 que establecía un periodo fijo para el 2021 y que implicaba la destitución de los últimos siete jueces devaluados y el exhorto que realizó el consejo de participación ciudadana transitorio en el que precisamente establece esta evaluación que se está realizando nuevamente se están poniendo en duda cuáles son las normas de la transición cuál tiene que ser su alcance y cómo éstas se pueden contraponer al estado de derecho gracias al estado las palabras si muchas gracias para responder a las preguntas de usted señora presidenta de los comisionados va primero a intervenir la doctora María Fernanda Álvarez sobre el tema del consejo de la judicatura y el resto de las preguntas serán contestadas por el doctor Murillo muchas gracias señora presidenta tal vez empezamos por el final en cuanto a su cuestionamiento respecto a la naturaleza del consejo de la judicatura en efecto el consejo de la judicatura está previsto en la constitución de la república y además también regulado en el coorgánico de la función judicial en la constitución se establece que el consejo de la judicatura es del órgano de gobierno administración vigilancia y disciplina de la función judicial y en esta misma constitución se establece cuál será su conformación cuál será su forma de designación precisamente por la importancia del consejo de la judicatura para la independencia judicial y la tutela judicial efectiva tiene un rango constitucional y solamente aclarar que en este momento ya no estamos en un régimen de transición por lo tanto este consejo de la judicatura y todas las instituciones están actuando en el marco constitucional y legal establecido en el estado ecuatoriano muchas gracias quiero iniciar aclarando y ratificando que el consejo de la judicatura no es un órgano que administra justicia eso es importante que lo tengan en claro muchísimas gracias totalmente administrativo vamos respondiendo a las preguntas rápidamente en relación al tema ya en sí del reglamento que se dictó para la evaluación este tiene dos componentes totalmente claros el uno que es un componente de desempeño en el cual se está evaluando lo que es la parte cuantitativa y la parte cualitativa aquí también adicionalmente tiene dos componentes extras que es la parte de tema de legitimidad y de transparencia en el cual se incorporan también el cumplimiento de disposiciones normativa interna para aclararlo la parte de desempeño es la única que está cuantificada en relación a un puntaje a obtener eso es lo que se va a calificar no tiene ningún puntaje la parte de legitimidad y transparencia y cumplimiento de obligaciones y eso que corresponde en relación ya a una decisión totalmente administrativa bajo nuestras facultades del control disciplinario al llegar a establecer una suerte de estas entonces queda claro que la parte cualitativa y cuantitativa es la única que tiene puntuación en el proceso adicionalmente es importante indicar que el contenido de estos reglamentos están publicados en nuestra página web como ejercicio de transparencia y lo pueden encontrar también en este sitio web ahora aquí es importante también mencionar que este es un proceso de evaluación es un proceso de evaluación no de selección aquí tal vez hubo una confusión en relación lo que hizo el consejo de participación ciudadana y control social en cuanto a su proceso de evaluación nosotros como consejo de la judicatura en este momento nos encontramos en un proceso de evaluación no de selección de jueces adicionalmente aquí es importante mencionar que precisamente en el tema de error inexcusable nosotros como política del consejo de la judicatura actual en este momento nos encontramos aplicando el error inexcusable exclusivamente cuando existe decisión jurisdiccional cuando un juez ha declarado ese error excusable este consejo de política no ha tomado decisiones como las anteriores en relación a temas de estos aquí también es importante indicar que la evaluación no constituye ninguna injerencia en la justicia como le dije es un proceso totalmente técnico no es un proceso político como mencionado tal vez por parte de la ciudad de la ciudad civil lo que se refirieron antes a la destitución ese fue un proceso político no hubo un proceso de evaluación ni un proceso técnico ni con debido proceso como lo estamos llevando a cabo no lo podemos comparar por favor eso es importante ahora aquí nosotros ya lo definido en la constitución nuestra competencia para evaluar es constitucional y es una competencia legal me voy a referir brevemente al tema de la inamovilidad de este principio que ha sido mencionado en esta mesa nosotros entendemos las legislaciones de otros países pero nuestra legislación establece esa diferenciación radical en relación a esta garantía en la cual me he mencionado y consta en mi presentación que es una garantía de estabilidad pero esa garantía de estabilidad sólo se le otorga exclusivamente y únicamente a servidores de carrera es decir jueces de primera instancia y jueces de segunda en relación a corte provincial en relación a jueces de corte nacional no se establece esta garantía para los jueces y esta evaluación de ningún modo quiere pretender socavar la independencia en relación a la justicia adicionalmente es importante mencionar que la remoción no constituye una sanción ni constituye una destitución del juez es una figura que está prevista un acto administrativo en el artículo 187 de la constitución de la república de ecuador quien no alcance el puntaje establecido será removido la remoción no es una destitución ni una sanción adicionalmente en este caso es importante indicar que el seguimiento de la evaluación está siendo totalmente pública y por parte del control social y hemos llevado los procesos de manera totalmente transparente muchas gracias muchas gracias bueno nos quedan es un tema realmente para para seguir evaluando para seguir buscando soluciones no es un tema sencillo pero están yo creo que hay una petición muy muy puntual me parece que sería muy positivo contar con un análisis de lo que representa hoy cómo podemos determinar nuestros estándares en estos procesos no sólo de transición sino del propio proceso del aseguramiento de un sistema judicial independiente y que va que no se agota la independencia con este tema de las elecciones o las evaluaciones es un poco es algo más pero tomamos nota de esto y creo que será muy importante también el tema de apoyo técnico que ustedes quisieran estamos también a la disposición vamos a dar por terminada esta audiencia agradeciendo a todos y todas su participación